...de River que lo vacionó en el comienzo. A los 19, mientras se esperaba el córner de Gallardo, Alcide Piccoli le dio un golpe a Santana, que infantil, el cortito al plexo. Absurda manera de ganarse la roja. Beligoy lo echó. Colón con 10. Tiro libre de Moreno y Fabianessi. Lux, Lusenhoff, Gerlo primero y Cotis Fernández después para sacarla al córner. Zurita jugaba como central en Colón. Córner de Cangele, la peina Ramírez. Y gol de Iván Moreno y Fabianessi a los 43. Que solo cabeció él. Nacido en Badajoz, que marca su cuarto gol de la apertura. Y suma 31 en primera. Se iba preocupado. Mostaza Merlo al descanso por la producción de su equipo que perdía 1 a 0 y no generó una sola chance de gol neta en esa etapa. A los 12. Centro de Overman, la descuelga Tombolini. Detención, el ex arquero de central que juega rápido con Cangele. Y el ex delantero de Boca que arranca con el panorama. Enfrenta la marca de Zapata. No puede el Chapa con él. Sigue Cangele. Va al área y después lo fusiló a Lux. Golazo de Colón. 2 a 0. Un ex Boca que le convierte a River. Segundo gol de Cangele en Colón. El otro tiro federal. Y noveno en 52 partidos en primera. El equipo del Tata. Con 10, era más que los 11 de River. La gente del millo empezaba a pedir a Coco Ameli. La vuelta del Coco. A los 15. Barrado. Se viene de la punta al medio. Jonathan Santana de primera. Golazo de Zurda abajo. Inatajable para Tombolini. Segundo gol en River para el ex hombre de Chicago y San Lorenzo. Los dos en el mismo arco. Y los dos equipos de uniforme a Rojinegro. En lo anterior a Newell's para la victoria por 2 a 1. Barrado. Farías. Lusenhoff. Zapata de afuera. Casi empata el equipo de Mostaza que le pedía que achiquen a sus defensores. A los 35. Córner de Barrado. Espeja. Subinícar. Gallardo. Pecho y gol. Golazo del muñeco. Su segundo en el campeonato. Empataba River. La cuenta del 10. Llegaba a 29 en 150. En 4 partidos oficiales con la banda. Y atención, porque a los 39. Se da vuelta la tortilla. Tijera de Galván. Subinícar que rechaza mal. Y gol de Gustavo Obermann. Vemos la jugada otra vez. Lateral de Zapata. La mete Galván. Que había reemplazado a la gata Fernández. No puede el debutante Subinícar. Y gol de Obermann. Primer gol en River para el ex delantero de Argentinos. Que fue campeón mundial sub 20 en Holanda.